La biosala interactiva llega al suroeste antioqueño a vincular la ciencia, la tecnología y la innovación con el territorio, un espacio conectado y sentipensante creado para fomentar el aprendizaje, la creatividad y la conexión con el entorno, donde los visitantes podrán explorar diversas áreas del conocimiento a través de actividades interactivas, talleres y exhibiciones diseñadas para inspirar la curiosidad y el descubrimiento. Bueno, para mí el mayor aporte que le hace la sala al territorio pues es en temas de educación sobre todo, de cómo podemos formar en temas artísticos, que es mi rama, o en temas tecnológicos. Yo pienso que es un espacio que proporciona nuevas oportunidades. Una sala creada para bioinspirar a los jóvenes y a todo nuestro territorio a que nos acerquemos más a las áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también al arte. Entonces la invitación es que vengan a la sala, que conozcan nuestros cursos de inteligencia artificial, de programación, de robótica y de arte, donde nos van a abrir las puertas del futuro y donde lo que deseamos es que la tecnología aterriza en el campo y los sueños de niños y jóvenes puedan volar.